Bueno, nos encontramos hoy en la Carrera 81, una de las intervenciones más grandes que estamos haciendo este segundo semestre del año en la localidad de Engativá. Es una intervención en donde vamos a realizar la reconstrucción total de la vía. Estamos realizando desde cambio de redes, adecuación del espacio público y pues toda la vía como tal. Así como este frente de obra, tenemos abiertos 42 frentes de obra. Engativá está en obra, Bogotá está en obra. Estamos haciendo como nuestro alcalde mayor Enrique Peñalosa, el secretario de Gobierno, nos ha indicado a los alcaldes locales. Estamos fortaleciendo la infraestructura de la localidad para brindarle mejor calidad de vida a los engativeños y engativeñas.